Teníamos el plan perfecto, sin cabos sueltos, casi sin peligro No nos supimos mantener en nuestros puestos, parece que no estaba todo tan medido Tuvimos el botín entre las manos, no quise sangre ni tampoco heridos Te dije solo quiero que mi suerte cambie, si sale todo bien, en serio me retiro Yo solo quería cruzar esa frontera contigo Cortaste el cable equivocado, llenando todo de explosivo Los dos volando por el aire, como en las películas de Tarantino Después me declaré culpable, pero jamás arrepentido Espero sea atenuante la influencia del farsante de Cupido Solo me suelo arrepentir de lo que no he vivido Teníamos corazonadas las coordenadas de un mismo objetivo La determinación del que no pierde nada La máxima emoción ante lo prohibido Tú y yo solo quería cruzar esa frontera contigo Cortaste el cable equivocado, llenando todo de explosivo Los dos volando por el aire, como en las películas de Tarantino Después me declaré culpable, pero jamás arrepentido Espero sea atenuante la influencia del farsante de Cupido Solo me suelo arrepentido, solo me suelo arrepentir De lo que no he vivido Cortaste el cable equivocado, llenando todo de explosivo Los dos volando por el aire, los dos volando por el aire, como en las películas de Tarantino Después me declaré culpable, pero jamás arrepentido Espero sea atenuante la influencia del farsante de Cupido Solo me suelo arrepentir, solo me suelo arrepentir De lo que no he vivido De lo que no he vivido De lo que no he vivido